hola que tal estáis bueno este es el primer vídeo de una lista de reproducción que iremos haciendo sobre como ya veis el division 2 será tipo gameplay pero si tenéis alguna sugerencia o cualquier duda no dudéis en ponerla en los comentarios y nada dicho esto vamos a empezar con este juegazo ya que yo tenía muchas ganas de probarlo desde que jugué al division 1 y nos enteramos de la gran noticia de esta segunda parte como empieza el juego por lo visto en la base de operaciones en la casa blanca así que nos dirigimos hacia allí para nuestra primera misión vamos a ir calentando un poco ahora que gráficamente ha mejorado bastante respecto al división 1 y lo que es la ambientación la verdad que es más catastrófica le diría así digo más al último de los nosotros también son siete meses con lo visto después del norte también hay que decir que el división 1 jugué yo en ps4 y no en pc la verdad que acostumbrarse ahora a teclado y ratón es algo más complicado pero bueno también tenía ganas de probarlo en pc ya que gráficamente hay una gran mejoría ya no es por sólo decir los fps agente si puedes oír esta frecuencia sigue avanzando y coge esos cabrones con el pie cambiado a ver recoges o no recoges o no recoges a ver recoges o no recoges bueno parece que se había quedado un poquito pillado ahí no quería recoger vamos a ver que tenemos en el inventario una rodillera ahora mismo todo lo que no salga nos va mejorando casualmente puesto que no tenemos nada la verdad que como decía la que es la ambientación así tipo del último de nosotros me gusta bastante le da un toque al juego más a ver y a ver a ver a ver a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No quiero salir Está venido, está venido No me lo he hecho Entramos a la casa al arca Monumento Ven por aquí Gracias por echarnos una mano Deberías hablar con Manny Este eres tú Estás en DC Soy Manny, comunicaciones ¿Vienes por la alerta de The Division? Me alegro mucho de verte Voy a explicarte lo jodido que estoy Desde la caída de la JTF La ciudad es un patio de juegos de asesinos Hay varias facciones grandes Y un montón de chupópteros que viven de las sobras que dejan Luego están esos asentamientos que resisten ante estos... Monstruos Pero necesitan más ayuda de la que les damos Sobre todo desde que cayó The Division Es Kelso Una de las agentes que quedan en DC Realiza una importante misión fuera del asentamiento Deberías ir a verla Si alguien sabe cómo reactivar los sistemas Es ella Y ya que estás Preséntate ante los lugareños Les consolará saber Que hay un nuevo sheriff Me pregunto que si nos tienen representados todos con muñecos Quieren ser res Puede facilitarse tecnología desde división Necesitarás lo último de lo último Pues sí Vamos a ver qué nos proporciona este compañero Ya tenemos nuestra primera caja del día de campo Porque sube muy bien Que vamos a ver ya A ver qué nos ha tratado Un saludo de pico Y una arma Vale, una bochira Y una arma Bueno No es una arma Que me guste mucho Pero bueno Mejor que lo que tengo es Vamos a tener una mochila Aquí si os dais cuenta En la división 2 Tenemos Objetos de sed Desde niveles bajos En la división 1 Nada más que teníamos objetos de sed Cuando llegábamos al nivel 30 Pero aquí desde el principio Ya tenemos Equipos para poder Ir subiendo nuestro personaje Y a ver después Ganar unas faltas estadísticas Según nuestra modalidad de juego Voy a coger el drone El drone La ventaja que tiene La pisa la torreta Que lo puedes dirigir A un enemigo determinado Aunque esté escondido Él va y lo busca En la torreta También puedes apuntar A un enemigo determinado Pero No se mueve Pero me imagino Que la torreta Respecto al drone Me imagino Que tendrá más vida Y tendrá más daño Que el drone No será más delicado Y no tendrá tanto daño Como la torreta En realidad Tengo que encontrar Tengo que encontrar eso 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 Iremos al asentamiento, aquí nos dice claramente que haciendo las misiones principales secundarias de cada asentamiento podremos ganar cosas especificas que claro si no las completamos no las tendremos Tengo el mayor surtido de Washington y que no olvidas, pues claro, no puedo comprar nada Un agente necesita apoyo no, 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 no se necesita Te vas a mover por barrios del territorio de los hienas Son una banda de cabrones que da caza a los débiles y vulnerables y que mata por placer. Además, siempre destrozan todo lo que no pueden quedarse. Se han convertido en el principal problema del asentamiento del teatro. Dada nuestra situación, necesitamos la ayuda de los asentamientos, pero de poco nos servirán si están con el agua al cuello. A ver qué puedes hacer para aliviarlos un poco. Pero recuerda que tenemos que restablecer la red SHD a su máxima potencia. En muchos sitios, The Division es lo único que mantiene unida a la gente, pero como Washington es la prioridad, la mayoría de agentes han quedado aislados. No durarán mucho si nadie hace nada. Una AK. La AK tiene mucho retroceso. Tiene bastante aire. Ahora mismo, hasta que no caliente y me haga el ratón y teclado. Me parece a mí que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a escribir que he salvado o se ha pirado y ni la gracias ni nada porque vamos, ni lo he visto. ¿Qué pasa? Que hasta que no saque el dron no se va a quitar el carcadito, ¿no? Tampoco veo Hostia No, se me pega Eso me pasa por hacer tonto Si no hiciera el tonto, no me pasaba eso No, no, no Tenemos aquí el dron no Bueno, me la puedo poner como secundaria No, no, no Bueno, ahí está, eh Bueno, vamos a sacar el dron Ahí Vete con el dron ¡Mierda, mierda! Hazlo rápido, ¿quieres? ¡A moverse, joder! Aquí tenemos una cosidera Quedamos el eco Tengo que volver al curro Gracias por la peli De nada, tío ¿Vas a venir a cenar? Esta noche no He quedado con unos colegas de la Guardia Nacional Están preocupados por si las llevan para la cuarentena de Nueva York Vale Esto es serio Es la gripe Como cuando la gripe por fin Todos se acojonaron por nada Ya verás En un par de meses nadie se acordará de la gripe del dólar Como con el efecto 2000 ¿El qué? Tú sí que sabes hacer que me sienta, viejo Te estoy tomando el pelo Pero no sé No tiene pinta de que esto vaya a pasar así Sin más La gente tiene miedo Y ya sabes lo que pasa cuando la gente tiene miedo Te preocupas mucho, hijo Venga a la cartera Eso No queremos hacerte daño Dios, no Tendrías que habernos la dado, viejo No tienes que haberse la dado, ¿eh? Que alguien nos ayude Llamen al 911 ¡Socorro! Pues ya Me parece que me cae Te estás acercando al asentamiento del teatro La mujer al cargo se llama Odessa Sawyer Procura caerle en gracia Lo sentimos Pero no tenemos los recursos necesarios Para acoger a nadie más Si queréis comida y agua Podemos daros una ruta En el caso de Andacencia Bueno, vamos a conocer a Odessa Esta me imagino Es la que me da la primera misión Es la que controla el asentamiento Ven a echar un vistazo Hablamos por eso Esta ya ha comido alguna mina que ahora, ¿eh? Tú ya tienes tus propios problemas Pero esos putos hiena se llevaron a mi niña Solo por mí Si me ayudas estaré en deuda Y yo soy un de pago Para ayudar Ah, eso es una mujer, ¿eh? Ah, eso es una mujer, ¿eh? Los habituales Recuerda que el objetivo es rescatar a la rehén No demoler el edificio Sí que puedo contenerme ¿Seguro? Bueno, pues se ve que vamos a ayudar a Kelso A rescatar a Aleno La hija de Odessa Y nada, esta será nuestra primera misión Así que, bueno Aquí vamos a dejar este vídeo Espero que os haya gustado Y que os haya ayudado a haceros una idea De lo que es el edificio Y pronto subiré otro vídeo Rescatando a la hija de Odessa A ver cómo Cómo sigue la historia Y si mejoramos un poco el canal El tema de grabación y demás Venga, un saludo Y no olvidéis de suscribiros Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!